Julio Iglesias Jr., 45 años, ha aterrizado en España para no perderse el homenaje a la abogada María Jesús Barreñada por sus 25 años en la profesión. Fiel a la cita con su amiga, el hijo de Julio Iglesias, 75, ha atendido a los medios respondiendo a todas las polémicas que rodean a su familia. Mientras Javier Sánchez Santos, 41, lucha por ser reconocido como hijo del famoso cantante, Julio Iglesias muestra su apoyo a su padre y le rinde homenaje en una gira muy especial. Julio habla sobre la polémica noticia, igual que sobre la vida de sus hermanos y sus planes para estas navidades. ¿Cómo se encuentra? Bien, he llegado hace un ratito de un vuelo de 13 horas, vengo del aeropuerto. Julio Iglesias Jr. en una imagen del evento. G3. Homenajeando a una amiga. Sí, muy contento de poder estar aquí y estoy feliz. Hacía ya 6 o 7 meses que no venía a España y estoy muy contento de estar aquí. Ha tenido que echar mano de la amistad para pedirle consejos de algo legal. Siempre es bueno tener gente a tu alrededor, gente buena y que sabe lo que hace. Estoy muy contento de poder tener amigos y amigas que me pueden ayudar en los momentos en que les necesito. ¿Muchos o pocos amigos? Pocos, gracias a Dios pocos. Yo no me meto en casi ningún lío. ¿Qué tal le va la vida en América? Muy bien, canté el sábado por la noche en Los Ángeles. Muy contento. Estoy en una gira que se llama Timeless que son canciones de mi padre, antiguas, de Frank Sinatra. Muy contento, es lo que me gusta y tengo una gira por Europa. Eso significa que si coge el legado de su padre es porque él se retira. No, no, mi padre no se retira nunca. Hablé con él hace dos días y me decía que quiere este año hacer Asia, Australia. ¿Su padre le apoya cantando sus temas? Sí, mi padre siempre me ha dicho lo mismo, que soy el primer hijo, me llamo como él. Me gusta mucho su música desde que era pequeño. A Enrique no le veo haciendo un Timeless. No, Enrique, 43, imagínate tiene su música. El otro día hablé con él y me decía que uno de los chicos que canta con él, los de gente de zona, había uno que quería hablar conmigo para hacer una canción y él le dijo que ese era su rollo. Cada uno tenemos nuestro propio estilo. Tengo mis hermanos pequeños que también les gusta mucho la música. Mi hermano Guillermo toca la batería como un máquina, se vendrá conmigo de gira dentro de unos años. Al final, a todos los hombres de la familia nos gusta la música. Lo que quieren hacer ustedes es refrescar la memoria a los jóvenes y que les guste Julio Iglesias. Sí, claro, yo creo que la música de mi padre nunca se olvida. A mucha gente le recuerda a su niñez, es muy bonito. Yo hago las canciones un poco más modernas pero estoy feliz haciendo lo que hago. No se ha planteado hacer un Jackson 5 con él. Ríete, pero lo hemos hablado, mi padre Enrique y yo. A lo mejor en un futuro podríamos hacer algo juntos. No sé si en un futuro surgirá algo. Fernando Osuna y Javier Santos saliendo del juzgado. G3 ¿Tiene miedo de que se le una el supuesto hermano, Javier Santos? No, mira yo el tema. ¿Cómo lo está viviendo? Yo conocí a Javier hace muchísimos años, hace a lo mejor unos 20 años. Le conocí una noche y hablé con A con acento agudo L un segundo. Es un chico agradable. Me da pena todo lo que está pasando. A mí me robaron una botella de agua para intentar. No sé, me parece fuerte. No ha hablado con él para preguntarle por la botella. No, creo que él no fue el que me quitó la botella de agua. Pero para que le explicara la situación. No, yo no me he puesto en contacto con él. Incluso mi padre nunca me lo ha mencionado, no habló del tema este. Yo lo que me entero es por la prensa. Me da pena la situación, más que nada después de tantos años. ¿Cree que se debe a una razón económica? No tengo ni idea. Está demostrado que no puede coger dinero porque está todo en empresas y no hay nada a nombre de su padre. Pues fíjate, no tengo ni idea. Me da pena el hombre, no es bonito. Julio Iglesias Jr. en una imagen del evento. G3 ¿No crees que su padre podría solucionar esto muy fácilmente? Yo no sé cómo va ese tema, no sé qué hay que hacer. Hace un año me robaron una botella. Lo gracioso es que yo estaba en una playa haciendo windsurf y al salir del agua después de tres horas de deporte no encontraba el termo. Sabía que no se me había olvidado porque nunca se me olvida. Y, de repente, me enteré por la prensa que me habían robado la botella, que no es una botella, es un termo más grande. Oye, me lo podían devolver, más que nada porque tuve que pedirle a un amigo agua. Y si os piden testificar a ustedes dos o hacerse alguna prueba la harían. Esto lo tendría que hablar yo con mi padre en su momento, no tengo ni idea, no sé cómo va ese tema. Mi padre es el responsable. Su padre puede decirles que se nieguen a hacerse las pruebas. Claro, mi padre es mi padre, es el que me tiene que decir exactamente lo que tengo que hacer. Lo único que puede heredar son los derechos de autor. Me estoy enterando ahora mismo, no tengo ni idea. Lo que hay es lo que hay. Gracias a Dios nos va bastante bien. Mi padre es estupendo, yo le quiero muchísimo. Hará dos años que tuve la oportunidad de irme de gira con él y es muy gracioso. Yo crecí casi no viendo a mi padre y a los 44 años tuve la oportunidad de desayunar con él, almorzar con él. Y de conocerle, sí, y hablar con él muchos ratos y cantar en el escenario. Fue maravilloso. ¿Cómo está su padre de salud? Está muy bien. Tuvo problemas de espalda pero eso lo ha tenido toda la vida desde que tuvo el accidente hace muchísimos años. Ahora está mucho mejor, está feliz de poder continuar en los escenarios y pasárselo bien. La familia aumentó con Enrique y ahora con su hermana. Sí, está contenta, está muy feliz. Me da un poquito de vergüenza porque ya hay presión, es demasiada presión pero muy bien. Yo creo que luego viene Tamara, 37, y luego vendré yo. ¿Usted es el último? Sí, claro, el último está bien. ¿Disfrutando de los niños de Enrique? Sí, Enrique era el anti-casarse y de repente le veo con dos bebés y está feliz. ¿Cómo es él en el día a día con los niños? Está contentísimo, está irreconocible. Se quería apartar de la música para dedicarse a los niños. ¿Usted cree que hará parón? Él es joven, dice que tiene 40 pero es mentira. Él nació en el 75. Está muy contento. Les veo a Ana y a él muy bien. Las navidades, ¿cómo se presentan? Cuando llegue a casa hablaré con mi madre a ver qué quiere hacer, no sé. ¿Y su madre, el momento boda? A lo mejor le da la sorpresa sí, la verdad es que mi madre está feliz, está muy contenta. Punto. Más información, Julio Iglesias, sin salida, será declarado en rebeldía y padre legal de Javier Sánchez si no cede su ADN.